Muy buenas amigos de YouTube, estamos por aquí de vuelta Bueno, si jugáis Rainbow Shakes estaréis hartos de esto Vale, os sabréis cuántos puntos le pega ahí al logo a la perfección Vale, y seguro que también estáis hartos de este también A que sí, a que estáis hartos, que lo soy yo hombre, que sé yo que estáis hartos Vale, pues os vengo aquí con la solución Hombre, vamos a ver Aquí abrí su play, vale, y se os abre aquí en noticias Bueno, pues os vais a juegos, hacéis un clic en Rainbow Shakes Le dais a propiedades, abrí carpeta Aquí en vídeos, Startup, vale, la carpeta esta que está dentro de vídeos Que se llama Startup, le ponéis una X al final Vale, y con eso lo que conseguimos al iniciar el juego Es que se vea de esta manera Si quiere abrirse, claro Y bueno, esta tarde hay parche, así que veremos qué tal Vale, bueno, eso que veis ahí arriba son unos efectos que le tengo puesto yo Para que sea un poco más oscuro el juego Y bueno, veis aquí, empieza el juego Esto, por lo que se ve, no se puede saltar De momento Miraré a ver si se puede saltar de alguna forma Aunque creo que no, porque sale el icono de que está cargando Si os dais cuenta, vamos directos No he tocado el teclado Vamos directos aquí A pulsa cualquier tecla Pulsamos la tecla Y directamente ya nos mete En una parte En el menú inicial Así que espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!